Por ese palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más no tal, no tal que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Mira negra, yo te amo te amo por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí, de rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar y tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más total, total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo